Bueno, para todo el mundo, estamos aquí en Caracas, Venezuela, en el epicentro de la revolución bolivariana. Esto que ven al fondo es la Plaza Bolívar. Hoy son ya las 6 y 30 de un día que va a pasar a la historia. 5 de marzo de 2013, a pocos minutos de saber la gran noticia, la grave noticia de haber perdido al líder, al comandante, al coloso, al más grande que ha parido la América Latina entera. Hugo Chávez ha fallecido. Estamos aquí, vamos a recorrer lo que es la Plaza Bolívar y vamos a tomar las impresiones de la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué siente el pueblo? ¿Qué es lo que está ahorita pasando en Caracas? ¿Qué me puede decir usted a poca hora de la centrada? Que viva Chávez, más nada. Y que no lloremos, sino que siempre digamos la verdad. Más nunca volverá. Su nombre, amén. Doctor Morales Quiñones. Muchas gracias. Hermano, estamos aquí. Cuéntame, ¿qué sientes? ¿Te acabas de enterar de que Chávez acaba de fallecer? Oye, bueno, yo me acabo de enterar de que Chávez acaba de morir el presidente. Oye, para nosotros la clase baja de verdad es un dolor bastante fuerte, ya que el presidente es el único que nos ha apoyado. Ya que los oligarcas siempre nos han querido es apabullar. Y espero que no agarre la cuestión para destabilizar el país. Y que, bueno, que el presidente es como la canción de Ali, como dijo el vicepresidente. Y que él no está muerto, ¿me entiendes? Simplemente, llanamente, bueno, no está físicamente, pero en nuestro corazón siempre va a estar. Gracias. Seguimos aquí, llevando impresiones de lo que está sintiendo la gente en la Plaza Bolívar. ¿Qué nos puede decir, después de haberte enterado de la grave y de la gran noticia, que aqueja a todos los venezolanos? Bueno, es una de las noticias más tristes que hemos podido recibir los venezolanos, pero que definitivamente nos llena de fuerza para seguir luchando. Y por esta patria, así como ese gran hombre Hugo Chávez nos demostró que nosotros ahora tenemos patria y nosotros seguiremos luchando por eso, porque esta revolución es de Chávez y es nuestra. Y todos nosotros estamos llenos de esa fortaleza, de ese espíritu de lucha y esa capacidad que tenía Chávez para que hoy toda esta gente esté aquí cantando el himno nacional y diciendo, comandante, aquí está tu pueblo para seguir luchando por la patria. Seguimos aquí, esto es la Plaza Bolívar, 6.33 minutos. Eso es la gente de Chávez, eso que ustedes escuchan es Chávez. ¡Gracias! 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 Porque esa gente se te hace bien que hagan y no nos mataron. Nos mataron a nuestro presidente. Fuerza, fuerza. No, nosotros somos culpables, no nos cuidamos como debimos. Tenemos que haber hecho como hacía Fidel. No andes entre la gente. Cuídate Chávez, cuídate Chávez. Porque yo tenía también muchos enemigos como lo queríamos tanto.